El paso restringido a un solo carril en la avenida Las Palmas se presenta por hundimiento de pavimento en el kilómetro 10 más 300, situación que espera ser solucionada con prontitud por la Secretaría de Infraestructura del Departamento. Esperamos tener el paso con los dos carriles en la calzada de ascenso rehabilitado y listo para el día sábado. El cierre de la autopista Medellín-Bogotá ha generado un incremento de hasta 10.000 vehículos diarios por Las Palmas, lo que pudo haber causado el hundimiento. Esta situación se viene presentando de tiempo atrás y ahora con el paso de vehículos de manera más frecuente, el hundimiento se acabó de presentar por el asentamiento del material. Para el Puente de Reyes se tienen previstas contingencias para mitigar el impacto en la movilidad. Están dadas en horarios pico entre las 6 y las 9 de la mañana y entre las 4 y las 7 de la noche, los fines de semana entre las 4 de la tarde del sábado hasta el día martes 10 de enero en la mañana. Devimet ha informado que no hay fecha prevista para la apertura de la autopista, mientras que por Las Palmas se habilitará la vía en contraflujo en dirección Río Negro-Medellín, desde el sector de Sajonia hasta la Glorieta de Alto de Las Palmas, los días domingo y lunes entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche para agilizar el retorno de los viajeros.